¡Gracias por ver! Viento. Caliente. Caliente. Hot. C. A. L. I. E. N. T. E. ¡Caliente! Caliente. Hot. ¿Qué? 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 That. Estaba, estaba. Estaba. Was. La avena de Scampi estaba tan caliente que le quemó la lengua. Scampi's oatmeal was so hot that he burned his tongue. Kama. Bed. C. A. M. A. ¡Gama! Kama. Kama. Bed. En. Demasiado. 2. Scampi saltaba en la cama y brincó demasiado alto. Scampi was jumping on the bed and bounced too high. Camino, Road, C, A, M, I, N, O. Camino! Camino, Road, C, A, M, I, N, O. 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 Grog tuvo que detenerse porque había un tenedor en el camino. Grog had to stop because there was a fork in the road. Camino, Road, C, A, M, B, A, R, P, A, N, O. ah su 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 su, su su, his campana, 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 bell, cuando, 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 when Pinkerton toca su campana cuando pasa junto a la gente en su bicicleta. Pinkerton rings his bell when he passes people on his bike. Pinkerton rings his bell when he passes people on his bike. Pinkerton rings his bell when he passes people on his bike. BASKET C A N A S T A CANASTA 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 BASKET TODOS IN 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 LITTLE BLUE PUSO TODOS SUS HUEBOS EN UNA CANASTA LITTLE BLUE PUSO TODOS SUS HUEBOS EN UNA CANASTA LITTLE BLUE PUT ALL OF HIS EGGS IN ONE BASKET Casa. House. C. A. S. A. ¡Casa! Casa. House. Muy. Very. Bien. Good. La casa se ve muy bien cuando la pintan de azul. The house looks very good painted blue. C. A. B. 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 R. R. A. ¡Cebra! 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 ¡Zebra! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Horse! Little Blue montó a una cebra en lugar de un caballo. Little Blue rode a zebra instead of a horse.